¿Qué es el SIP2B? Gracias a las oportunidades que hacen posible este evento, como siempre a Accio y a Barcelona Activa por su apoyo y también muy especialmente al Banco de Sabadell que por una nueva actividad que hace SIP2B pues está como sponsor privado principal. Luego a lo largo de la jornada pues ya os iremos contando en qué se concreta esta colaboración del Banco de Sabadell y de otras. También agradecer a la Fundación Futur que de nuevo nos permitirá ofrecer el catering de la jornada de manera gratuita. Bueno, en el evento de hoy hay dos partes. Una parte de mañana más dedicada al mundo de la empresa, la conexión entre emprendedores, startups, sociales y empresa. Y por la tarde mucho más dedicado al foro de inversión. La verdad es que en los dos casos es una gozada. Un proyecto que cuando empieza aquí están los promotores, dos en primera línea y no sé dónde estaba, ahí está por atrás. Bueno, aquí están hace ¿cuánto? ¿dos años? Cuatro años pero en serio como constituida formalmente menos de dos años. Yo creo que lo decía hace un par de días en un tuit que esto era casi una utopía. Pensar que en el ámbito del emprendimiento social podíamos tener un dinamismo como el que está representando hoy en día SIP2B era una cierta utopía. Hoy en día esto ya es una realidad, tanto en la función de incubación como en la función de aceleramiento, de apoyo y en la función finalmente también de financiación. Hoy se presentará el fondo. Tenemos ya un colectivo de inversores dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas. Y bueno, yo creo que nos hemos de felicitar todos de que esto sea así. Desde la fundación tenemos, la verdad que yo presido y estoy muy orgulloso de hacerlo, un patronato que es un lujo de personas de diferente procedencia, de gran nivel de compromiso y de dedicación a este proyecto. Igual que tenemos la suerte de contar con un consejo asesor que también está muy vinculado al proyecto y de diferentes ámbitos apoyan esta iniciativa. Por supuesto, el mérito de todo lo que está pasando es el equipo que trabaja dentro de SIP2B, que la mayoría de ellos, todos están aquí hoy, los iréis conociendo a lo largo de la jornada. Bueno, yo la verdad es que cuando quería preparar unas palabras para comentar hoy en qué consiste la jornada y cómo veo el mundo del emprendimiento social, y casi más que hablar de teoría o de conceptos, comentaré dos experiencias recientes mías de mi empresa que tienen que ver con esto. Esta semana pasada celebrábamos en nuestra empresa los 15 años de nuestro proyecto probablemente más conocido y más querido, que es la fundación de CAUVE Integralia. Hace 15 años decidimos ir por un camino distinto, en una época donde había poca opción de poder hacer, poca tradición de que desde empresas ya muy arraigadas entraran en proyectos de este tipo, pero el equipo que estábamos ahí también con la ventaja de tener experiencias previas en el sector social y en el sector público, pues nos atrevimos, con apoyo de terceros, emprendedores que estaban en el mundo social, nos atrevimos a montar una fundación. Una fundación que en este momento tenemos 375 empleados en España, todos discapacitados, y en estos 15 años hemos dado empleo a más de 1.500 personas en España y en los proyectos que hemos empezado en Perú, Colombia, Polonia, y ahora recientemente con la fundación Vicente Ferrer en la India. Y cuando analizábamos qué ha pasado en todos estos años y por qué este proyecto ha ido bien, es porque hemos combinado lo mejor de los dos mundos. Un proyecto con una clara vocación social, incluso con una fórmula jurídica de non-profit, de una entidad no lucrativa, pero a la vez apoyado y con todo el bagaje que puede aportarle el mundo de la empresa para hacer un proyecto sólido. Esto es un proyecto que ya desde hace muchos años no recibe ninguna subvención de DKV, excepto el contrato mercantil que tiene para prestar servicios de call center, y el resto de generación de recursos es con clientes de mercado a los que busca y compite para mantener y obtener resultados. Y en todo este periodo de crisis, yo creo que ahí está el aprendizaje, pues no solo hemos sufrido, no hemos tenido ningún año pérdidas, hemos ido creciendo y hemos ido año a año consolidando el proyecto. Yo creo que este es un buen ejemplo, el ejemplo más cercano que yo tengo, de cómo una idea social, un proyecto puede estar dentro de una empresa, que es el tema que vamos a tratar esta mañana, cómo dentro de una empresa, mirando las cosas de manera distinta, revisando todos los procesos, todo lo que hacemos, podemos encontrar huecos donde hacer algo que sirva para mejorar nuestro entorno, que sirva para mejorar la sociedad, y que muchas veces eso puede ser solo buscando fórmulas distintas y llegando a alianzas con ONGs, con emprendedores, con esta mirada abierta y estando dispuestos a incorporar innovación y capacidades desde el mundo exterior, desde fuera del entorno de la empresa. Esto es de lo que vamos a hablar esta mañana, yo creo que tenemos la suerte desde SIP2B, es una fundación con un alto nivel de ambición, pero con una alta actitud de humildad, aquí no tratamos de hacer todo ni de sustituir a nadie, siempre decimos en todas nuestras presentaciones que lo que queremos es ser un nodo activo, lo más activo posible para ayudar a todos los demás actores que están trabajando en este campo, y aquí agradezco a muchos de los actores que estáis en este campo, desde instituciones académicas, al mundo del emprendimiento apoyado desde el sector público, a ONGs, etc. Hay mucha gente aquí que está trabajando, nosotros queremos ser uno más, muy activos, estamos más que abiertos a escuchar ideas y a mirar de aportar nuestro granito de arena en este ecosistema que tiene mucho sentido. Si yo me tengo que quedar del día de hoy en una recomendación a todos, es por favor, lo más importante no es lo que está pasando aquí, sino es lo que está pasando fuera. Entonces todos los que estéis aquí, tenéis una obligación, si me escucháis, antes de iros y es conocer los 20 proyectos, conocerlos, ver si de alguna manera algo de lo que ellos hacen os puede interesar en vuestras empresas, en vuestras organizaciones, y sobre todo, aunque no os pueda interesar inmediatamente, si pensáis en algún aspecto en el que podéis ayudar a esas personas, a esos proyectos, eso es probablemente lo más importante de hoy. Si pasan 400 personas a lo largo de la jornada y solo un 10% puede apoyar a los 20 emprendedores, seguro que sus proyectos irán adelante. Esto es una de las lecciones que hemos aprendido en los foros previos que ha desarrollado Sheet2Be. Quizá más importante que conseguir financiación es conseguir apoyos para distribución, para partnerships, para lo que sea, para asesoramiento, para colaboraciones. Pues bueno, repito que probablemente lo más importante de hoy es que no os vayáis con prisa, que dediquéis un tiempo a estar con los emprendedores y si alguien se tiene que ir antes, que coja media hora previa y salga y esté con ellos. Bueno, vamos a empezar la sesión. En primer lugar, hemos quedado que no nos presentábamos porque ya más o menos las personas que están en el estrado conmigo son conocidas y en principio, pues va a tener la palabra Pere Condón. Muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos. Buenos días. En primer lugar, obligado a repetir de otra forma y lo voy a hacer más sintéticamente, pero felicitar muy sinceramente a la Fundación Sheet2Be por su constante trabajo. Tampoco tenía claro si eran, sabía que era ya un cierto tiempo, no tenía claro que eran ya cuatro años de trabajo en este ámbito en el que yo creo que sinceramente habéis marcado un camino y sugerido esa ruta para muchos emprendedores, empresas y otras entidades que están trabajando el mismo concepto. En una rápida introducción desde la Generalitat de Cataluña me gustaría remarcar tres fenómenos que hoy se están dando de manera intensa en nuestro entorno y que creo, a mi modo de ver, que hoy confluyen en esta jornada, en este foro de imágenes de inversión, en este foro industrial, en este foro de impacto. Uno de ellos, muy evidente, no tan evidente para la gente que ya por cuestiones biológicas llevamos mucho tiempo en el sistema, no es tan actual, digamos, o sea, perdón, no es tan lejano en el tiempo y es bastante actual, aunque ciertas personas que hayan llegado recientemente pueden ver ese fenómeno como permanente como permanente en el tiempo. Es la existencia de muchas startups, es la existencia de un colectivo de gente joven y no tan joven, gente con talento, gente abierta, gente, podemos decir, incluso proveniente de distintas culturas, multicultural, gente educada, viajada, etcétera, gente que tiene, digamos, la posibilidad de detectar ideas y de concretarlas a través de la emprendeduría. Ese enorme, gran parte de nuestra sociedad puede concretar hoy, mucho más que en años previos, innovaciones a través de las personas individuales, cuando años atrás esas innovaciones solían concretarse a través de empresas. Y por otra parte tenemos hoy un entorno de acompañamiento, tanto público como privado y mucha gente, dinero, digamos, dispuesto a invertir en esas propuestas para darles forma y ayudarlas a crecer. Por tanto, primer fenómeno es la existencia de la emprendeduría, la existencia de las startups, innovaciones, empresas flexibles, rápidas, creativas que crean innovaciones disruptivas, tecnología de futuro, que abren ventanas a ese futuro para saber qué es lo que va a ocurrir en determinados ámbitos dentro de un tiempo que ofrecen una visión de las posibles amenazas para empresas tradicionales. Otro fenómeno que se está produciendo es la conciencia precisamente del anterior por parte de las empresas tradicionales y en algún momento hemos hablado de la dualidad entre empresa tradicional y startup en el sentido de que la empresa tradicional sí que tiene formas de innovar y de captar o de visualizar el futuro pero se da cuenta de que las startups proporcionan una ventana mucho más cercana mucho más nítida de ese futuro y por tanto el fenómeno que se produce es el acercamiento entre empresa tradicional y startup. En el primer fenómeno hay que decir y eso creo que los que estamos trabajando en el sistema somos más o menos conscientes y cada día recibimos alegrías pero los que no están tan metidos en ello decir que Barcelona y Cataluña están tremendamente bien situadas en el mapa internacional de generación de startups y generación de startups digo empresas digamos es un concepto que resume esa creación de empresas con riesgo y esas empresas que buscan un impacto en la sociedad a través de la generación de conceptos e innovaciones disruptivas y por otra parte en ese segundo fenómeno de relación entre empresa tradicional y ese mundo de las empresas jóvenes emergentes Cataluña también es líder definiendo conceptos podríamos llamarlos como emprendeduría corporativa corporate venturing ahí somos líderes estamos trabajando empresas catalanas han marcado el camino desde la Generalitat estamos sugiriendo ese camino a otras empresas y por tanto también digamos en el contexto internacional estamos actuando bien en ese ámbito y el tercer fenómeno y ahí no soy tan experto como lo podéis ser en la fundación pero lo que he ido aprendiendo de vosotros es que se ha producido una evolución del concepto de responsabilidad social corporativa hacia conceptos más trabajados más evolucionados más concretos el concepto de empresas de impacto ayer estaba escuchando una pequeña charla conferencia en las que se hablaba de las empresas B certificadas B empresas con propósito que al final creo que son las mismas ideas resumidas o plasmadas de forma distinta tal como decía antes hoy en este foro en este encuentro confluyen creo yo seguramente otros fenómenos pero esas tres líneas de trabajo que hemos estado tocando en los últimos tiempos yo para finalizar quisiera de nuevo felicitar a la fundación por su trabajo a las entidades que creen en la fundación a los particulares que están apostando por este tipo de innovación y de emprendeduría de impacto y simplemente añadir que desde la Generalitat tenemos un convenio de colaboración estamos tratando de empujar desde la modestia vuestro proyecto y estamos abiertos a dar soporte a otras iniciativas que quieran seguir en el mismo camino gracias y felicidades de nuevo Susana Hola buenos días yo soy Susana Tintoré de Barcelona Activa muy contenta de hospedar esta segunda edición de este foro ahora lo comentábamos también con con el personal que ha impulsado Ship2B al final con Clara con Maite con todos ellos hace cuatro años las primeras veces que nos vimos cuando hablábamos de emprendimiento social y discutíamos sobre el concepto nosotros decíamos bueno al final cualquier empresa debería ser social a veces nos hemos olvidado que las empresas tienen una función evidente de generar empleo de generar desarrollo económico pero también no deben dejar de lado la ética y quizá en los últimos tiempos pues ha habido una disociación no sé y algo también pues deberíamos analizar de las escuelas de negocio o de las universidades o de cómo hemos interpretado la economía quizá en los años 90 o principios de los años 2000 y por lo tanto que existan entidades como Ship2B es excelente para el ecosistema y lo que nos gusta de un foro como el de hoy es es precisamente esa conjunción de la empresa tradicional que decía Pera junto con lo que son estos emprendedores sociales que al final son emprendedores simplemente que su vector no solo es digamos mantenerse como empresa sino también tener un impacto social y al final como decimos este es un vector que no se debería olvidar para nosotros el ámbito de la responsabilidad social corporativa está muy bien para las grandes empresas pero si hacemos referencia a los elementos de un ecosistema emprendedor de los cuales hablaba Pera y en los cuales Barcelona efectivamente tiene talento tiene muchos emprendedores tiene entidades de apoyo tiene espacios y tiene también financiación y estos elementos también los tiene Ship2B en pequeño y una de las grandes logros también y es la parte que hacéis por la tarde es el foro inversor al final tener un instrumento de financiación también robustece estas iniciativas finalmente lo que yo creo que nos falta en nuestro ecosistema y aprovecho este foro para decirlo es que las grandes empresas se crean el emprendimiento pero no solo desde el área de la responsabilidad social corporativa sino que es cierto que las grandes estructuras tienen unas maneras de hacer que son muy distintas de una pequeña estructura y esto es así aquí es igual en Estados Unidos y es igual en Alemania y pienso que ambas a veces viven en mundos paralelos y por eso el auditorio de hoy aprovechando el aspecto del emprendimiento social creo que es óptimo para incidir en esta idea está muy bien apoyar el emprendimiento social desde la responsabilidad social corporativa pero creo que tenemos que dar un paso más y creo que en este ámbito deberíamos ser como sociedad algo más ambiciosos es un camino que deberíamos seguir recientemente la semana pasada también desde Barcelona Activa apoyamos una iniciativa que se llama WeShare yo creo que Xavier también fuiste nos vimos al final es un movimiento no solo el social sino el de la economía colaborativa que tiene un gran componente social que es un fenómeno internacional por lo menos en los países occidentales y que evidentemente va a cambiar mucho las reglas de juego está claro que cuando un Airbnb que es el ejemplo que todos conocemos cualquier persona puede alquilar una habitación esto en Barcelona no es posible porque es alegal pero digamos que en muchos otros sitios sí o puede ser un apartamento turístico y los intermediarios dejan a veces de tener su espacio pues realmente las reglas de juego cambian mucho el hecho también de aprovechar activos que las personas tienen para utilizarlos más pues empresas como Social Car que es de aquí o Drivey que es francesa y que también recientemente se ha instalado en Barcelona que lo que hacen es que si yo tengo un vehículo y durante X tiempo no lo utilizo pues lo puedo poner en alquiler para que otras personas lo utilicen Drivey por cierto es una empresa francesa y es la líder mundial en el ámbito del compartir no trayectos sino compartir coches entonces son recursos ociosos que utilizaremos más en el fondo si todos hiciéramos esto se fabricarían menos coches lo cual también no estamos acostumbrados porque lo que nos gusta en la economía que tenemos actualmente pues es fabricar más porque al final esto también genera riqueza y empleo y por tanto el paradigma está cambiando y es evidente que habrá cambios que ahora no podemos prever pero que un foro como el de hoy es totalmente adecuado digamos a los tiempos que estamos viviendo y desde el ayuntamiento como sabéis hay un nuevo gobierno que el ámbito social el ámbito colaborativo el ámbito cooperativo pues es de especial relevancia y por lo tanto yo solo puedo hacer felicitar la iniciativa la evolución que he ido viendo las personas son importantes y al final no es evidente estar donde estáis o sea que por nuestra parte muchas felicidades y a los asistentes yo me uno a lo que ha dicho el señor Santa Creu aprovechar de la inspiración que dan muchas veces estos emprendedores la verdad que si una cosa podemos decir de los emprendedores es que están en un momento de pleno movimiento en su vida y esto al final se contagia y la verdad que es una suerte que haya gente que haga de motor y nos tenemos que añadir a ellos y a veces son las grandes empresas pero a veces también son estos pequeños impulsos que recibimos por nuestra parte pues felicitaros y que haya una tercera y una cuarta edición y que se haga más grande Muy bien va a haber más ediciones y os pediremos que estéis también apoyándonos y antes de bajar del estrado voy a presentar al primer ponente de rostro y Gracias por ver el video